Aprendí la lección Manos de nombre a tres El corazón Voy a arrancar el problema por la raíz No quiero perder la mujer que tengo por un delir A una persona herida siempre le queda la cicatriz Lo dice Chino y Nacho y San Luis Tu crimen no es lo que pinta Tu crimen es tu sonrisa Que brilla con tanta vida Lo paga la luz herida Mi crimen no fue quererte Mi crimen fue conocerte Tu otro añadidura Que viene con tu hermosura Que triste que a la locura A veces se encuentre incura Ay amor Se acabó Te quiero pertenecer En mi retrovisor Me bailó Me bailó La ecuación Amar a dos le rompe a tres el corazón Ay amor Se acabó Celebremos el recuerdo que quedó Aprendí Me bailó La ecuación Amar a dos le rompe a tres el corazón ¿Quién tiene la culpa de quien no se dio aquella idea? Amar a dos le rompe a tres el corazón No resulta por lo sabroso que sea No se quien tiene la culpa Quien desechan que nos crea Hay que seguir otra ropa Tal vez que suba la marea Salud 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 Salud